Pero bueno, mañana a la medianoche, hoy es miércoles, mañana es jueves, a la medianoche termina la campaña, terminan las actividades políticas en atención a lo que pauta la legislación electoral, a lo que ha promovido ya la Junta Central Electoral para que no haya dudas, para que los partidos o los candidatos no aleguen desconocimiento, eso es así. Y de modo que estamos a horas para que cierre el proceso electoral de cara a las elecciones municipales del próximo domingo 18 de febrero, estamos cerrando el proceso por una parte con la Junta dando garantías y son las últimas declaraciones de la Junta dando garantías de que el proceso será bien administrado, de que se va a respetar la voluntad popular, de que la Junta ha tomado las medidas preventivas que le corresponden, ha obrado a tiempo con respecto al clonado para poder despachar los kits a todos los colegios electorales en todo el territorio, ha estado trabajando en eso toda la semana, y ayer decíamos y repetimos hoy que las demarcaciones geográficas que se quedan para último son las más cercas, que es el gran santo domingo y el distrito, pero la Junta ha estado trabajando intensamente para que el material llegue a cada sitio y que se puedan hacer las pruebas el sábado y que el domingo abra debidamente para que a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde la gente pueda ejercer su derecho de votar. Ruidos, sí. Seguimos con un ruidos en el tema electoral, hay una denuncia que se ha presentado ante la Procuraduría, una denuncia de un ciudadano que ejerce la comunicación con un alto nivel de chantaje y de irresponsabilidad, ese ciudadano ha presentado una denuncia curiosamente ante la Junta Central Electoral, la Procuraduría. Perdón, ante la Procuraduría y la Junta Central Electoral ha tomado acciones que vamos a comentar ahora, pero le estamos haciendo caso a eso y hemos hecho de eso un tema mayor a partir de que no solo eso se ha quedado en las declaraciones que ayer dio aquí el jefe de campaña del Partido Fuerzas del Pueblo, el diputado Rubén Maldonado, sino que no conforme con esa denuncia ya el bloque Rescate RD, el bloque de oposición que se llama Rescate RD, ha asumido eso que se ha presentado ante la Procuraduría sin importar quién ha originado ese señalamiento de que el DNI pudiera hackear el proceso electoral para darle ganancia mayoritariamente de manera abrumadora al partido oficial, al partido revolucionario moderno y aliado, es lo que se ha dicho y eso se ha recogido, se ha llevado para ser investigado ante la Procuraduría General de la República y a eso se han sumado los partidos de oposición, ya hubo ayer formalmente una petición que está haciendo el Partido Revolucionario Dominicano, está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana y está haciendo el Partido Fuerzas del Pueblo, ahí está Manuel Crespo, está José Dante de la parte jurídica del PLD, haciéndolo solamente eso, están haciendo otra cosa y esto sí que también me llama más la atención y es el hecho de que están denunciando que a cuatro días para la celebración de las elecciones la Junta no le ha podido entregar los recursos que le corresponden a los partidos políticos en atención a los que manda la ley y dicen ellos que la razón por la que la Junta no ha podido cumplir con esto es porque la Dirección General de Presupuestos ha recortado a la Junta el dinero que le tenía que entregar para que la Junta le entregara completo el monto que le corresponde a los partidos políticos como manda la ley en años electorales. Bueno, lo que tiene que ver con la denuncia del supuesto hackeo al proceso ha generado ahora una especie de discusión entre Iván Vladimir Félix Vargas que es el Procurador General para Asuntos Electorales y la Junta. La Junta cuando esto se ha presentado, en el día de ayer la Junta mandó una comunicación al señor Iván Félix García, Procurador de la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos Electorales. Esta comunicación la Junta la envió en el día de ayer y fue recibida a las seis de la tarde por el titular de la Procuraduría de Crímenes y Delitos Electorales y entre otras cosas la Junta le dice que frente a las denuncias que se han hecho o a las denuncias que se ha hecho, que es una sola denuncia, con respecto a ese tema dice ante cualquier querella, denuncia o queja que pueda poner en cuestionamiento la transparencia, certeza e integridad de los procesos electorales en curso la Junta Central Electoral le solicita que sea investigada siguiendo el debido proceso y hasta la conclusión del proceso penal electoral, le dice la Junta. Asimismo, agrega, el Pleno de la Junta Central Electoral le reitera que está en disposición de colaborar con el Ministerio Público Electoral en todo aquello que sea necesario para cualquier investigación en ese sentido. Y la Junta alega que la Junta no puede hacer ese tipo de cosas porque le corresponde a la Procuraduría de Delito Electoral y dice la Junta que su papel es de montar, de organizar y de arbitrar el proceso electoral. Pues resulta que el titular de la Procuraduría de Delito Electoral hoy en uno de los diarios específicamente he visto la historia en el periódico Diario Libre en la página 6, dice él que esas denuncias le corresponde ser investigadas por la Junta Central Electoral y entonces hay un... ¿Qué refiere a la denuncia del uso de fondos públicos en la campaña? No necesariamente la del señor Jiménez. Pues dice Iván que el Ministerio Público está para seguir el proceso que se pueda aperturar. Ya la gente sabe, el país conoce que hay una investigación que la Junta ordenó para el tema del uso de fondos públicos, que es otra denuncia que han hecho los partidos de oposición. Hay dos cosas. Una, que los partidos de oposición se han sumado a la denuncia del supuesto hackeo al proceso. Eso es lo más reciente. Lo primero es que la oposición sostiene que el gobierno... Ayer lo decía aquí también, Maldonado, ese otro elemento, que la oposición sostiene que el gobierno ha estado distribuyendo cosas a través del plan social de la Presidencia de la República que ha estado utilizando hasta propaganda en favor de los candidatos, propagando oficial, y esto lo ha corroborado agentes de participación ciudadana. La Junta dispuso una investigación sobre el caso. No sabemos qué ha pasado, pero la verdad es que yo digo, este tipo de cosas siempre se ha dado. Yo no sé en qué concluya, ni sé si la Junta va a dar una información sobre la investigación que ha ordenado, pero este tipo de cosas no debería empañar el proceso. La Junta, en mi opinión, ha hecho su tarea y los partidos políticos están conformes al momento con lo que la Junta ha hecho sobre el montaje electoral. Los ruidos con respecto a los materiales, al sistema de escrutinio y transmisión de datos, que en un momento hubo algún tipo de dificultad en la prueba que se hizo en el país sobre el proceso, ya eso fue 100% subsanado. La Junta, con la satisfacción de los partidos políticos, demostró que todo el proceso estaba montado y que los partidos tenían satisfacción por la organización del proceso a la fecha. Estos dos elementos que citamos son dos elementos distintos y uno espera que eso no empañe el proceso. Pero mira, a propósito de eso, el presidente Abinader, cuando regresó anoche, que no es usual en él, le entrevistaron y le dio unas declaraciones sobre esto y dijo casi textualmente, lo vi así rápidamente, no lo puedo recordar, que eso es un adelanto de la derrota, que es la oposición que está adelantándose y está creando una situación de que eso no es verdad y que eso es como una especie de llanto de la oposición en función de estar protestando y que esas calificaciones que le están haciendo al gobierno no son ciertas. Que por cierto, me recuerda una persona aquí, a propósito de lo que se dijo hace un rato, de no politizar, que lo señaló Giómar, el tema de Aiti, anoche el expresidente Leónel Fernández tuvo una entrevista con Roberto Cavada y dijo textualmente que vio bien la participación del presidente en la ONU y que está de acuerdo con la posición del presidente en lo que expresó con el tema de Aiti. Bueno, miren, con este tema de la Junta, el presidente de la Junta volvió ayer a reiterar a los dominicanos que estén tranquilos, que no va a haber problemas en el proceso electoral. Y yo quiero repetir algo aquí que he dicho en otras oportunidades. Las elecciones que se frustraron en febrero del 20, se intentaron montar con un sistema de cómputos electrónicos que no se está utilizando en este proceso. En este proceso se está utilizando un sistema similar, con mejoras incluso, al que se utilizó en marzo del 20 y en julio del 20 con sonoro éxito. O sea, que quienes intentan lanzar dudas sobre el proceso electoral aprovechándose de esa experiencia traumática de febrero del 20, lo hacen perversamente porque intentan hacerlo mintiendo o intentando hacer un símil con procesos que no tienen nada que ver uno con el otro. Lo segundo que quiero señalar es que yo, como ciudadano, votante y contribuyente, me sumo al pedido que hacen todos los partidos políticos de oposición en el sentido de que se investiguen esta denuncia hasta las últimas consecuencias, agrego yo. No lo dejen ahí. Y no es la Junta, es el Ministerio Público que tiene que investigarlo. Y ese Ministerio Público tan eficiente que lo haga. Eso sí, si encuentran que personas mencionadas en esa acusación, para mí temeraria, pero eso es un criterio mío, personas mencionadas en esa acusación tienen algún tipo de participación en esa supuesta trama, se complete o no, que esas personas entonces respondan ante los tribunales con un expediente acusatorio. Pero si no, si eso es un invento, hay también procesos penales que se pueden abrir por denuncias temerarias y otros delitos informáticos y otra naturaleza que tienen que ver con alterar el orden social, que son delitos graves y que también pueden ser procesados. Porque ejercer la comunicación tiene una responsabilidad, no importa donde usted la ejerza, desde aquí o desde una pendejada de esta. Tercero, yo este proceso lo he estado comparando en diferentes oportunidades, como observador, con el proceso del 16, donde Danilo Medina en ese momento estaba en las cúspides de su ciclo político, con una popularidad que las mismas encuestas que hoy colocan a Binader como el presidente más popular, el segundo después de Bukele, colocaban a Danilo como el más popular de Latinoamérica. Creo que estaba ahí, no sé con quién más, en ese momento. Estaba en el pico de su ciclo político, Danilo Medina en el 16. Y esas elecciones eran, el único problema de esa elección era que estaba todo claro de lo que iba a pasar. En ese momento, a la oposición, encabeza el hoy presidente, que encabezaba entonces el hoy presidente a Binader, lo único que le quedaba era desacreditar el proceso. Y a eso se dedicaron, con esfuerzo y tenacidad. Nosotros, en ese momento, en estos dos espacios, teníamos la misma posición que tenemos ahora, de defensa al árbitro, al proceso y a la democracia. Porque la credibilidad de nuestra democracia no vale unas elecciones. No se pueden hacer por el despeñadero, porque usted vaya a perder unas elecciones. Llámese usted Luis Abinader y PRM, o llámese usted, como se llame, Leonel, Fuerza del Pueblo, Abel, Danilo, el diablo. No me importa. Entonces, nosotros criticamos a los partidos de oposición, que le fueron a hacer un piquete a la Junta, y a metérsela a Roberto Rosario en el despacho, y que desacreditaron y sabotearon el proceso, con los escáner. ¿Roberto se acuerda de eso? Él hoy, no sé si la memoria le da para eso. Va a estar en la superciente ahorita. A pregúnteme de parte mía, por favor, eso. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Y qué le parece lo que están haciendo ahora? Porque lo sufrió. Y salió de ahí, siendo el mejor presidente de la historia de la Junta Electoral para mí, y lo seguiré diciendo, salió desacreditado producto de ese proceso. El descrédito a los escáneres para dañar, para desacreditar el proceso electoral. Eso le permitió al presidente Abinader no felicitar a Danilo Medina. Esta es la hora, no lo he felicitado. Lo que Danilo sí hizo en el 20. Entonces, en este proceso, los que están abajo, están en lo mismo. Entonces, concluyo con lo siguiente. A mí me pueden enseñar las encuestas que quieran. El presidente dijo 70% ayer. 70% tal vez. Me puede enseñar otra, que la oposición va a ganar con el 90%. La encuesta más clara para mí fue esa denuncia de ayer. Asumir los tres partidos de oposición, con su delegado político ante la Junta, mi amigo y hermano secretario jurídico del PLD, José Dante, que yo jamás pensé que lo iba a ver en esa vaina. Asumir una denuncia así, de este perfil de personaje, que Daniel escribió, no lo voy a reiterar. Ese perfil de personaje, coger para la procuraduría en una rueda de prensa y asumir esa vaina. Están listos. Para mí, ese es el mejor señalamiento de que la oposición tiene muy, muy comprometido su participación en el proceso electoral. Y reitero, lo hago a partir del símil de 16. Eso que ustedes están haciendo, eso mismo, si le hicieron a Danilo y a la Junta de Roberto Rosario en el 16, porque ellos, porque Danilo iba a arrasar y el PLD iba a ganar esa lesión. Y el PLD, como iba a perder, se dedicó a desacreditar el proceso y al árbitro. Ustedes están en lo mismo. Por algo será. La desinformación, tratando de manipular cosas, es perversidad. Es perversidad porque se pretende dentro de una conspiración maquillada con derechos, entre comillas, de denuncia y de cuestiones que la democracia, la temeridad en este tipo de cosas, es una irresponsabilidad mayúscula. Porque hay gente que está detrás de usted, creyendo a ciegas a veces. Y hay gente que hasta pierde la vida en estas agitaciones. A la gente, ojo con esto, no se dejen usar, manipular y lanzarlo como a una olla de mátate. No, 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 no. Tranquilidad, calma, a votar, tranquilo todo el mundo. Aquí hay una comisión ya de la OEA, una comisión internacional. Espera, espera que viera. Pero llegaron aquí. Están aquí. Están aquí. Encabezada por el canciller, el ex canciller de Paraguay, Eladio Loizara. En fin de parada mayo que venían. Son 16 personas. Vamos a observar los tres procesos. En la electoralidad de calle a segunda vuelta también. Pero qué rápido, porque firmaron en el otro día fue. 16 personas la integran para, de seis nacionalidades, y los temas de ellos, tecnología electoral, justicia electoral, financiamiento político electoral, y participación política de las mujeres. Quien tiene vocación de poder, no apuesta al caos. Tiene la responsabilidad, mayor aún cuando ya usted ha estado encabezando y dirigiendo el Estado Dominicano. Así es que calma a todos. Vamos a votar. Bueno, pues nos vamos ahora a publicidad. Regresamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!